¿Cuál es el mandato que se establece? Según lo establecido en los nuevos estatutos a partir del 2021, para que nosotros podamos seguir gozando de los 12 diputados que nos ofrecen los nuevos estatutos, tenemos que sumar de 10 equipos a 12 equipos, para que cada equipo tenga un diputado. Ahorita con una medida de emergencia, con una condición, pues se permitió que dos miembros de la Junta Directiva de la Liga asumieran esa posición de esos 12 diputados. Entonces ya estamos los planes, estamos trabajando, yo creo que va a ser un reto nuestro en nuestra administración, crear las estrategias y las condiciones, si ustedes quieren, y los requisitos para que esos equipos se puedan incorporar. En periodos anteriores, la Liga Nacional ponía condiciones al nuevo presidente de la Federación en cuanto a la distribución del premio si se clasifica al Mundial. ¿Ya se habló de eso? ¿Hay un consenso? ¿Están claras las cosas? Si Honduras llega a clasificar al Mundial, ¿cuánto le tocaría a la Liga Nacional? Bueno, mira, yo creo que la palabra condiciones no es correcta. Nunca se ha condicionado, siempre se ha tratado de platicar, siempre se ha tratado de llegar a un buen arreglo, de tal forma que pudiera permitirse que los equipos de la Liga Nacional, de la Liga Salvavidas, se pudieran ver beneficiados con ese premio, o ese reembolso que ustedes quieren que da la FIFA por participar en un Mundial. Entonces, en este momento todavía no hemos hablado de eso. Creo que es un poco prematuro, faltan cuatro años, yo creo que tenemos que esperar, pero definitivamente en su momento va a ser un tema que lo vamos a tocar. ¿Ya están visualizando los lugares y las zonas donde van a escoger esos dos equipos que hacen falta? No, todavía no. Recordemos que ahora el licenciamiento de los clubes está poniendo un montón de pautas, normas y requisitos que tienen que cumplir. Y yo creo que la base de esto para escoger esos dos equipos va a ser las normas que establecen el licenciamiento de los clubes. Prácticamente va a ser el punto de partida para que nosotros podamos darle la oportunidad a esos equipos para que se puedan incorporar a la Liga Nacional Salvavidas.